Bueno, pues finalmente se aprobó el incremento del 2 al 3% al impuesto de la nómina y tengo la línea telefónica a la presidenta de la Comisión de Hacienda en el Estado, aquí en el Congreso Local, Mariela Tobar, Lorenzo. Mariela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Edgar. Muchas gracias por permitirme este espacio en uno de los noticieros más importantes en el Estado de Veracruz. Hombre, qué honor nos haces. Muchísimas gracias, mi querida Mariela. Bueno, finalmente la mayoría aplastó, ¿no? Se le dio mayoriteo, hubo dos en contra, una abstención y finalmente se aprueba el impuesto. ¿Qué repercusiones le ves y qué pasó en primera instancia? ¿Qué pasó en el Pleno? Sí, muchas gracias, Edgar. Primero, para poner en contexto el tema que se analizó en la Comisión de Hacienda, de esta iniciativa que es muy importante que conozcamos todos los pros al respecto. A nivel federal, nosotros participamos en un fondo general en el donde se nos reparte, digamos, las aportaciones federales y ha venido habiendo una tendencia de otros estados que han incrementado este mismo impuesto y que ha venido desfavoreciendo a nuestro Estado de Veracruz en un recorte muy importante de casi 5 mil millones de pesos. Y ponderamos en la Comisión, y por eso se votó primeramente el dictamen a favor, que es muy importante y de gran responsabilidad, pues rescatar este recurso que se ocupa para inversión pública productiva y que repercute principalmente en este rubro de generar mayores obras para el Estado. De no hacerlo, se analizó de no hacerlo, en los próximos ejercicios fiscales se va abriendo esta brecha de los 5 mil millones y seguiríamos perdiendo más recursos que no generarían, pues inversión que es muy importante para la obra pública en nuestro Estado. Oye, Mariela, pues esa es una cara de la moneda, la otra es que los empresarios no están como muy contentos, tampoco los prestadores de servicio y los partidos políticos opositores. ¿Qué opinas, diputada? Bueno, estamos inmersos en un ambiente político en donde está muy cercana la sucesión, muchos partidos toman de bandera esto sin la responsabilidad que es analizar el futuro de las participaciones de los siguientes ejercicios fiscales. ¿Qué van a estar repercutiendo en algo que es muy importante en la inversión productiva? En la proyección que se generó y que se discutió con la propia Subsecretaría de Ingresos de Finanzas es que al aumentar este punto porcentual se estaría recaudando 600 millones de pesos para recuperar y que no se abra más la brecha de más de 5 mil millones que vendrían a generar, pues inversión que los propios empresarios pudieran generar, pues en la construcción de obras, en el próximo ejercicio fiscal y los tres subsecuentes, porque sí hay que hacer muy puntual. En la ley de coordinación fiscal claramente lo marca. Uno de los principales componentes es el esfuerzo fiscal que el Estado realice en tres periodos consecutivos o promedio en los tres periodos. Y la recaudación total. Y este impuesto, que es el único realmente grueso o de mayor ponderación que tenemos para ingresarlo al fondo, es precisamente este. Recordemos que se eliminó la tenencia. Recordemos que el predial lo recaudan los municipios. Eso no ingresa, digamos, al fondo por medio del Estado. Y que el único impuesto que tenemos de un 82% que de los cuatro impuestos que hay locales es el de mayor impacto. A ver, Marilu. Platícame una cosa. Se van a recaudar 600 millones de pesos. Los empresarios dicen que es para pago de deuda. Y por otra parte, los empresarios también dicen que este nuevo impuesto, lo único que va a generar es desempleo, que ya se verá reflejado este fin de año. ¿Tú qué opinas? No precisamente. De hecho, el destino para esto es precisamente para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, para la inversión productiva, para inversión en capital en materia de protección civil, y sí se adicionó el tema de saneamiento financiero. Y en el tema de saneamiento financiero es un proceso que se tiene que hacer para liberar participaciones y podría ser parte también del destino, no así como lo han manejado del 100%, porque también están considerados otros rubros. Y acuérdate también y recordar también que en ese mismo año nosotros aprobamos y todas las legislaturas de los demás estados aprobamos una regulación en cuanto al tema de deuda desde el nivel constitucional, donde no puede haber deuda, solamente puede haber deuda para el tema de inversión pública productiva. No se puede tomar ese dinero para otra cosa que no sea. Ya está la disposición a nivel constitucional y creo que es muy importante esto puntualizar. Entonces, ya hay regulación en la materia que no permite que estos dineros sean para otro tipo de gasto. Siempre es para el tema de inversión pública productiva y está regulado en la Constitución. Bueno, pues finalmente, ¿qué opinas? Dicen los partidos políticos, sobre todo los que votaron en contra, que hay que revisar los oídos porque no escuchan ustedes a los ciudadanos. Bueno, yo creo que siempre en un ambiente político y de sucesión siempre hay este tipo de situaciones. Yo lo que hemos ponderado, el grupo legislativo del PRI, es la responsabilidad del futuro de Veracruz. Y en este caso, sí hemos ponderado mucho que no se sigan perdiendo estas participaciones, que no importa, digamos, ponderamos mucho y discutimos entre los mismos compañeros que tendremos próximas elecciones. No sabemos, ¿verdad?, qué partido vaya a estar en el gobierno, no somos, no tenemos una bolita de cristal para adivinar, pero lo que sí tenemos es la responsabilidad de que no se sigan perdiendo participaciones federales para el Estado de Veracruz, sea quien gobierne. Yo creo que esta es una medida muy responsable que hemos ponderado y que, pues probablemente a nosotros como diputados, como representantes populares se nos juzgue, pero yo creo que el tiempo nos dará la razón porque ahí está la ley de coordinación fiscal, ahí está en la propia ley cómo se distribuye estos recursos. Yo creo que es muy importante que los ciudadanos sepan que los diputados no solo velamos por el corto plazo, sino también por un futuro que es, pues, pelear estas participaciones que le corresponden a nuestro Estado. Muy bien. Oye, pues nada más tengo una pregunta de un agente de la audiencia que nos está escuchando que dice que para el sanamiento financiero y pago de deuda, quieren más deuda para pago de deuda. Y le preguntan a usted que si conoce la fórmula que define las participaciones. Claro, está regulada en el artículo segundo de la ley de coordinación fiscal. El primer componente es el PIB que mide, el PIB respecto de los demás estados. El segundo componente se refiere a el esfuerzo recaudatorio del Estado respecto a los demás estados, que mide tres periodos consecutivos. Y el tercer componente es la propia recaudación, el ingreso que genere la propia recaudación local respecto de los demás estados. Y aquí estamos en una desventaja. Por ejemplo, el Distrito Federal, además del tema que ingresa de nómina, el Distrito Federal ingresa todo el tema del predial. Veracruz no está registrando el tema del predial porque los cobran los municipios. Y ahí estamos en desventaja con otros estados. Por eso es esta disparidad y por eso es muy importante que Veracruz homologue junto a la par con los otros estados este 3% para no generar estas brechas que nos quitan participaciones que son muy importantes para la inversión. Muy bien, Mariela, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por este espacio y saludo con mucho afecto al gran auditorio que tienes en todo el Veracruz. Gracias, Mariela. Es Mariela Tobar Lozano. Es la presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado en el Congreso Local. Mariela Tobar Lozano.